Llorar a la gente y la única persona que tiene que llorar hoy en día eres tú pinche Fauris Pero bueno, igual y nos vamos con otro de los temas como les digo enviado por mi amiga Jessica desde Santiago Santiago de Cuba, el tema se llama Colorín, Colorado Colorín, Colorado, voy a venir, este cuento se acaba Colorín, Colorado, este cuento se acaba Sigues pensando siempre que yo te espero de corazón Piensas confiadamente que para ti es todito mi amor Sin sospechar que un día se acabaría mi paciencia Estabas equivocada, tú no tienes conciencia Vamos a verse ahora, sigues por tu camino Vamos a verse ahora, tú me dejas tranquilo Colorín, Colorado, este cuento se acaba Colorín, Colorado, este cuento se ha acabado Dice Mándase el tema pinche Fauris por favor ¿Cuál señora Mabel Pérez? ¿Cuál? Dígame cuál Aquí va Se llama Colorín, Colorado Este cuento se ha acabado Aquí va Aquí va A ver Miguelón, buenos días Miguelón Aquí va Y ahora Mabel, cuál tema quiere que le mande Saludos para Roberto Cortés Urbina, mi abuelo, el famoso fierro Hoy en su tercer aniversario, loctuoso Ahí está para el señor Roberto Cortés Urbina De parte de su nieto Ahí va Colorín, Colorín Colorado Llegó la rumba para ustedes caballeros Esta es música Pero no es música de tiangue, es música perrona Ahí va Ahí va Colorín, Colorado, no quiero más cuento Oye, no, 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 que no, que no, 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 no quiero Un tipo de experimento contigo Colorín, Colorado, no quiero más cuento Que, pero mírame al oso como mulata Y escucha lo que te digo Colorín, Colorado, no quiero más cuento Relájense, tía Yasmín Si me mandó muchísima, le digo Apenas he bajado cincuenta Y de los cuales escogí Como dieciocho, veinte temas aproximadamente Ahorita lo voy a poner completo No, este Señor de las seis décadas Aguántame tantito y tarina lo mando al rato Ok, claro que sí No quiero más cuento ¿Te llama colorín? ¡Colorado! No quiero más cuento ¡Sabroso! No quiero más cuento ¡Mmm! ¡Faris! Estás en sintonía de nada más y nada menos que el sonido Foris El que alegra tus mañanas Escúchalo a través de www.solidero.tv La red que te conecta Se llama el tema Colorín, Colorado ¡Dios mío! Los rumba para conocedores ¡Sí señor! ¡Ahí va! Un saludo para la Toña de Tupetlac de parte de Pedro Carvajal Aquí está tu saludo papá ¡Ya llegó! Mi carrelito Fran Rodríguez ¡Qué milagro papá! ¡Déle! Colorín, colorado A toda la banda del Facebook Live ¡Buenos días! ¡Buenas tardes! ¡Ahí va! ¡Déle para el señor de la salsa! Ya se enojó Enojó el señor de la salsa porque hoy le dije que no le iba a poner el tema Pero bueno, bueno Aquí llegó la niña sonidera ¡Buenos días! ¡Ahí va! Colorín Colorado ¡Este cuento! ¡Ah! ¡Llegó la niña sonidera! ¡Ahí va! ¡Ahí va! Como costumbre jugar con fuego en el amor Por eso es que he decidido cerrar la puerta a mi corazón Saludos para mi amiga La Toña de parte de Pedro Carvajal Y también para mi caranito Fran ¡Fran! ¡Ahí va! ¡Dice! Allá en Los Ángeles, California Caranito Fran Rodríguez ¡Ahí va! Se llama Colorín, colorado ¡Uh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Anda! Colorín, colorado No quiero más cuento Oye, no, 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 que no, que no, 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 no quiero Un tipo de experimento contigo Colorín, colorado No quiero más cuento ¡Eh! Pero mírame al oso como un lata Y escucha lo que te digo Colorín, colorado No quiero más cuento Pero no, que no, 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 que tú no vuelves a mi lado Que yo no quiero más cuento contigo Colorín, colorado No quiero más cuento Porque si te vuelvo Saludos para el día Cari Rodríguez Esta mañana Venga sabroso Dice ¡Ah! Colorín No quiero más cuento La música de Jessica No quiero más cuento Santiago de Cuba Directamente de Pereira Pereira Colombia, dice Ándale para mi amiga Jessica Hermano de Parcelito de Colombia Dice, ahí va Estás en sintonía De nada más y nada menos que el sonido El que alegra tus mañanas Escúchalo a través de www Saludos para el taller de dos máquinas La red que te conecta Señor Gil García Y el pica Ricardo, buenos días Apenas vi su mensaje, se me había trabado el Facebook Sorry Señor Gil García Pero ya está en sintonía, otra vez trabajando el Facebook A toda su capacidad Aquí va Ándale para la niña sonidera, dice A ver cuando pones la gaita de lorito Sacas guay pinche Foris Va que va Un día de estos O el año que viene, niña sonidera Ok, buenos días Suena los tres ceros Bien, también es cierto Tía Yasmin También es muy cierto Solo que ese sí ya la bajé Pero no la he probado No he tenido tiempo No quería también Le mandaron muchísima 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 música Mayita Mayita y la señora Londra Dice, ya es un tema Bueno pues el último tema que vamos a poner Este, el día de hoy va a ser la de Tú lo mataste Mi amor por ti no se murió Tú lo mataste Señora Mabel Pérez Ok Ahora voy a poner todos los temas También música enviada por mi amiga Le digo que ayer Toda la tarde Toda la tarde noche Me la pasé Me la quebré